Cuando las SUV son el común denominador del mercado automotor, llegan vehículos sedanes que realmente atrapan las miradas y no solamente por su diseño, que a pesar de que el Jetta puede ser un diseño bastante conservador. Este vehículo monta un motor que lo hace bastante interesante. Vamos a conocer el día de hoy el nuevo Jetta GLI que está llegando al país. Vamos a verlo. ¿Y qué hace diferente este sedán Jetta GLI al sedán tradicional? No solamente su motorización, sino también pequeños detalles estéticos que lo diferencian un poco, que quizás a la visual de un ojo no conocedor no se dará cuenta de lo que hay bajo el capó. Comencemos por el nuevo diseño. Vamos a ver que contamos con un diseño de parrilla en forma de panal de abeja, un listón rojo que atraviesa todo el lateral del vehículo específicamente de lo que es la parrilla, el distintivo GLI que no puede faltar, además del logo nuevo de Volkswagen. Fíjense este detalle incluso aquí. Tenemos color negro piano, además de unas nervaduras o líneas de carácter que se despliegan en el capó. Un nuevo diseño de faros para esta versión GLI que cuentan con DRL en forma de C e iluminación IQ LED completamente LED. En la parte inferior detallamos entradas de aire con apliques también de color rojo, manteniendo un poco esa estética del rojo del GLI del listón y de estos bordes. Además también cambia el panal de abeja aquí en la parte inferior en la entrada de aire. Si nos vamos un poco a lo que es el lateral de este vehículo, quizás es donde más se ve como un Jetta tradicional, pero podemos ver este pequeño aplique acá que dice claramente GLI con borde rojo y también de color cromo. Otro detalle que podemos diferenciar es las mordazas o cáliper en los rines o frenos, mejor dicho. Vamos a ver que también son de color rojo, los rines 18 pulgadas con un perfil intermedio, además de que podemos apreciar que son de color bitono. De resto mantenemos un poco la estética tradicional de lo que es un Jetta, pero vamos a ver que tenemos unos pequeños apliques acá que también le dan un poco de deportividad. Un detalle también que me gusta mucho que quizás no aprecien todos es que dice Volkswagen aquí en el pilar B, un detalle que ya hemos visto en el Taos, en el Tiguan, que realmente es algo nuevo. Contamos con techo solar, en este caso podemos ver que el techo de color de la carrocería y luego de color negro. Si nos vamos un poquito más hacia la parte de atrás, vamos a apreciar que mantenemos completamente la estética de un Jetta, no hay grandes cambios, quizás en el bumper que contamos con salida de escape doble completamente funcional y también contamos con diseño de panal de abeja hacia el inferior. De resto, conserva la estética tradicional de un Jetta, salvo que dice GLI. En términos generales, podemos decir que pudiera ser un lobo con piel de cordero. ¿Por qué digo esto? Porque realmente el vehículo es bastante poderoso, pero que puede parecer un vehículo de bajo perfil, dado sus características tradicionales de diseño. Si nos vamos también a este lado, vamos a apreciar que tenemos una pequeña antena, no es aleta de tiburón, pero cuenta con un piano black. Vamos a ver un poquito y vamos a hablar un poquito de lo que es la motorización de este vehículo. Vamos a analizar un poquito que cambia con relación a lo que es el Jetta tradicional. Tenemos un motor 2.0 litros, 4 cilindros, los que genera 230 caballos y 350 newton metro de torque. Vamos a decir que es el mismo torque que podemos ver y vimos hace unos días en el Subaru WRX. Hay que decir que en un motor más pequeño, con menos cilindrada, tenemos el mismo torque, siendo bastante interesante. Y hay que decir que si conoces un poco de alguien en cuanto al seteo, este motor pudiera llegar a más de 300 caballos. Bien interesante para los que buscan hacer un poco más de tuning en esta motorización, aparte de que es muy confiable. También hay que decir que está acoplado a una transmisión automática DSG o lo que es lo mismo, doble embrague de 7 velocidades. Sí, ahora nos vamos a ir a lo que es el interior. Quizás me habría gustado de que esta pieza, tuviéramos un amortiguador aquí y no quizás esta palanquita. Vamos a adentrarnos un poco al interior y seguimos hablando del vehículo. Ya en lo que es el interior de este Jetta GLI vamos a apreciar detalles de piano black con color rojo, pequeños detalles que lo hacen ver diferenciador con lo que podemos ver en relación a el Jetta convencional. Aparte de eso tenemos cuero micro perforado con los puntos rojos en la parte inferior, incluso vemos costuras también de color rojo que se replican incluso en la palanca de cambios. También podemos verlo al igual que nuevamente las costuras. Tenemos un sistema de infoentretenimiento de 8 pulgadas que hay que decir que es muy responsive y muy muy rápido, ya característico y habitual de lo que son los Volkswagen. Incluso desde aquí podemos seleccionar los modos de conducción Eco, Normal, Sport, Individual, pero no solamente desde aquí, sino que si bajamos acá vemos también que si apretamos se cambian las opciones de conducción. Contamos con auto hall, freno de parqueo electrónico, motor por encendido, incluso interesante porque tenemos a un encendedor, activar y desactivar el control de estabilidad. Dos lugares aquí para colocar bebidas que incluso también contamos con cenicero y un lugar aquí para colocar nuestro celular. Aparte de eso, dos tomas USB tipo C, aire acondicionado y automático de dos zonas. Aquí lo podemos ver, incluso contamos con calefacción de tres niveles, como pueden ver, para los asientos en la parte de delantera y refrigeración también de tres niveles. Los materiales completamente blandos en toda esta área, lo pueden ver, un volante bien elegante o bien deportivo, vamos a decirlo así, con cuero microperforado para poder tener un buen grip. Y hay que decir que se siente bastante, no es el típico microperforado que uno lo ve pero no siente grip. Aquí hay muy buen agarre, ha achatado en la parte inferior, podemos ver que dice GLI y cuenta con apliques de color rojo. Los botones para la ejecución de todos los comandos del sistema de infoentretenimiento y de clúster de instrumentos son bastante llamativos porque son ácticos, de muy fácil acceso, de muy fácil acceso, un clúster de instrumentos, el cual es digital. Podemos verlo. Que nos permite entregar buena funcionalidad. Hacia la parte inferior, contamos con pedalera en metal y en caucho, haciéndolo ver bastante responsivo. E incluso debemos decir que tenemos un techo panorámico que realmente entrega buena iluminación al vehículo. De la misma forma, tenemos un lugar aquí para colocar nuestras gafas o lentes y el techo se puede abrir y cerrar de manera electrónica, como pueden ver de esta forma. Iluminación llama la atención que sea incandescente y no sea de LED, pero es lo que tenemos. En términos generales hay que decir que las butacas se corren de manera electrónica y el volante es graduable en altura y en profundidad. Vamos a ver un poco qué tal es esa segunda fila de asientos para conocer qué tan bien es el espacio atrás en la segunda fila. Vamos a verlo. Hacia la segunda fila, pues vamos a ver que hay muy buen espacio. Fíjense ustedes en mi posición de manejo, me quedan ocho dedos de espacio. Lastimosamente, algo que he criticado mucho del Jetta es no tener aire acondicionado aquí en la segunda fila de asientos. No lo tenemos, no tenemos tampoco tomas USB, eso me queda faltando. Contamos con un túnel de transmisión o de escape bastante alto, lo que haría que pudieran ir solamente dos personas adultas y un niño aquí en el centro por cuestiones de espacio. Algo que sí me agrada es poder contar con iluminación aquí en la parte superior del techo y verlo de color negro. Eso evita que se ensucie tanto y mantenga un mejor control. De la misma forma, tenemos un apoyabrazos que es bastante grande y cuenta con lugares para colocar bebidas, pero me llama la atención que son un poco pequeños. No todas las bebidas van a entrar con facilidad aquí en este espacio. Mantenemos el mismo cuero con microperforado y liso y de la misma forma las costuras rojas y los puntos en color negro. Tenemos revistero hacia este lado, pero no tenemos de este otro. De la misma forma, vamos a ver que tenemos tres apoyacabezas, tres cinturones de seguridad, anclajes ISOFIT para asientos de niños. Y podemos concluir que, a pesar de que yo soy una persona de un metro ochenta y seis, tengo una buena distancia al techo, lo que me permite ir realmente muy, muy cómodo aquí en la segunda fila. Sin duda alguna, es un vehículo bastante cómodo, que teniendo una maleta o baúl más grande que muchos de los SUV o crossover y un buen espacio aquí en la segunda fila, para que realmente una camioneta, si con esto tenemos mejor conductividad, mejor comportamiento dinámico y buen espacio. En cuanto a su baúl o maletero, vamos a ver que tenemos un baúl bastante grande que no tiene nada que envidiarles a las SUV, incluso hay que decir que es superior a muchas de las SUV del mercado. Estamos hablando de una capacidad de 510 litros, lo que permite colocar ahí fácilmente un muñeco hacia la parte inferior. Contamos con lo que es su gato, las llaves y una llanta de carácter temporal o tipo galleta. Incluso para bajar podemos apretar acá y acá y poder ampliar la capacidad del baúl bajando la segunda fila de asientos. Bien, hablemos de este vehículo, lo estamos conduciendo, hemos entrado en calles, avenidas, autopistas y realmente debo decir que su suspensión es un poco más rígida a lo que podemos ver en el Jetta TSI. TSI vehículo que obviamente por sus características más prestacionales, obviamente debe de tener una suspensión un poco más rígida acorde con el comportamiento de este vehículo. Vamos a hablar un poco de la motorización. Tenemos un motor 2.0 litros que genera 230 caballos y 350 newton metro de torque. Destaco el torque como algo bien importante porque hace poco probamos el WRX de Subaru, un vehículo para rally un poco más deportivo que lo que puede ser este por condiciones prestacionales. Pero tienen la misma cantidad de torque, así que podemos decir que es un vehículo que dentro de su apariencia de vehículo de ciudad se comporta realmente muy, muy bien. Vehículo que puede pasar de manera bajo perfil, pero que a la hora de acelerarlo vamos a tener una entrega de potencia bien, bien interesante. En cuanto a sus prestaciones es muy bueno y debo decir que se siente muy bien plantado, se comporta realmente muy bien, algo bien logrado por parte de Volkswagen para este vehículo. Sin duda alguna vehículo que hay que conocer, que hay que probar y realmente que por su precio, debo decir 143 millones a el día de hoy. No sabemos que pueda pasar mañana por los efectos del dólar. Realmente me gusta más que lo que pueden ser muchos otros vehículos de la misma casa Volkswagen, como es el caso del Cupra Formentor, al menos el que llegó aquí a Colombia, que este tiene más prestaciones. Obviamente no siendo un SUV, pero que sin duda alguna te va a gratificar de manera importante. Buen maletero, buena conducción, caja de doble embrague de 7 velocidades con cambio pallet shift en las levas en el volante. De la misma forma lo podemos hacer también en los cambios en la palanca. Así que hay buenas prestaciones, buen desempeño, buena funcionalidad, buen precio a mi forma de ver con relación a otros vehículos de deportividad bastante similar. Así que si estás buscando un carro que de repente pase un poco de categoría más bajo perfil, pero que a la hora de que te montes en una autopista vayas a rebasar un vehículo, quizás vayas a incorporarte a una vía, sientas que realmente se va a prestar muy bien. Si hablamos de su modo de conducción, tenemos varios modos de conducción, específicamente tenemos cuatro, como es el eco para manejarlo en ciudad y optimizar un poco ese consumo, el normal. Y de la misma forma tenemos el sport y el individual. Todos tocan lo que son la transmisión, lo que es el comportamiento del motor, la suspensión, en fin, vamos teniendo detalles que lo van haciendo bien interesante en cuanto a su conducción. Este Volkswagen Jetta GLI con este diseño de logo, pero con piel de cordero, dado que se muestra como un vehículo de bajo perfil, cuenta con un extraordinario motor que pudimos probar el día de hoy y que sin duda por su precio lo hace un vehículo bien interesante a la hora de pensar adquirir un sedán. Recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete, de esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias y quédense con este Volkswagen Jetta GLI.